¿Cómo dar conformidad a una factura electrónica al crédito y proteger tu crédito fiscal? Recuerda que este tutorial es para dar conformidad a las facturas al crédito cuyo plazo es mayor a 8 días. Primero ingresa a www.sunad.gov.pe Sunad Operaciones en Línea, Mis Trámites y Consultas e Ingresa a tu RUC, Usuario y Contraseña. Luego, ubica en el menú Plataforma de Confirmación del Recibo por Honorarios Electrónico y Factura Electrónica, Gestor Factore, Gestión General. A continuación, ubica la opción Mis Compras y haces clic en Pendientes. Luego, ubica la factura Confirmar, Las Selecciones. Luego haces clic en la opción Conformidad. Posteriormente, debes hacer clic en Registrar y en Aceptar. Luego podrás verificar tus facturas o recibos confirmados en el rubro Conformes. Recuerda que dar conformidad a tus facturas al crédito es uno de los requisitos para que puedas utilizar tu crédito fiscal y que tienes un plazo de 8 días calendarios de la puesta a su disposición en la plataforma. Sunad. Juntos cumplimos con el Perú. Sunad. Sunad.